Hoy en el Anonymous 503, concierto peludo de Bad Bunny, Zacarías Ferreira felicita a El Salvador, Claudia Ortiz cuestiona la reforma de pensiones, los del FMLN profetizan el futuro, en su imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 5003, que comience el juego. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día tenemos mucha información peluda de qué hablar, pero antes de empezar veamos los resultados del mundial y los que yo acerté. Y yo dije que Polonia iba a vencer a Arabia Saudita 2 a 1, pero al final quedaron 2 a 0. Y yo dije que Argentina iba a vencer a México 2 a 1, pero al final Argentina ganó 2 a 0. Y yo dije que Túnez y Australia empatarían 1 a 1, pero al final Australia venció a los de Túnez. Y yo dije que Francia ganaría 3 a 1 a los de Dinamarca, pero al final creo que quedaron 2 a 1, no lo recuerdo. Y yo dije que Bélgica ganaría 3 a 0 a los de Marruecos, pero sí señores, Marruecos sorprendió y ganó 2 a 0. Y yo dije que Croacia le ganaría a Canadá 2 a 1, pero al final Canadá se llevó una buena goleada y perdió 4 a 0. Y con esto han quedado eliminados. Y yo dije que Costa Rica perdería con los de Japón 0 a 1, pero al final el resultado fue a la inversa. Y Costa Rica le ganó a los de Japón 1 a 0 y ha dejado a los nipones bien apurados. Y yo dije que España y Alemania empatarían 2 a 2, pero al final empataron 1 a 1. Y sí señores, yo dije que Camerún vencería a los de Serbia 2 a 1, pero al final se llevaron un gran empate con esas goleadas 3 a 3. Y yo dije que Brasil ganaría 3 a 1 a los de Suiza, pero al final quedaron 1 a 0. Y yo dije que Corea del Sur perdería 2 a 3 con los de Ghana. Y sí señores, así fue el resultado final. Y yo dije que Portugal iba a perder con los de Uruguay, pero sí señores, Portugal venció a los uruguayos 2 a 0. Así que dejen en los comentarios cuáles van a ser sus resultados para esta última fecha. Porque esto sí señores se ha puesto bien peludo y se van a tener que quitar la tanga en todo este partido. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Muy bien, en primer lugar, en este fin de semana tuvimos varios eventos importantes y muchas personas recordaron las frases de la oposición. Y es que, como sabemos todos, esos cerotes están diciendo de que las personas no quieren venir a visitar el país por todo lo que está pasando con el régimen de excepción. Y también están diciendo de que los propios salvadoreños no quieren salir después de las 4 porque tienen miedo de que el régimen de Bukele los vaya a capturar. Así que recordemos estas frases del cerote del nuegadito. Hay gente, por lo menos en los pueblos donde nosotros venimos, que ya a las 4 o 5 de la tarde en las plazas ya no hay gente. Son pueblos fantamas. ¿Por qué? Por el tema... Hay gente, por lo menos en los pueblos donde nosotros venimos, que ya a las 4 o 5 de la tarde en las plazas ya no hay gente. Son pueblos fantamas. ¿Por qué? Por el tema... Y sí señores, el estilista de Benito es de origen salvadoreño y después de 19 años ha vuelto a El País para visitar y conocer las bellezas que El Salvador tiene hoy en día. Y aunque muchos digan de que se fue antes de que las pandillas se aumentaran en El País, pero como sabemos muchos de ellos todavía tenían la posibilidad de regresar a El Salvador. Pero por la imagen que habían dejado los de Arena y el FMLN, preferían mejor quedarse en el lugar en donde ellos se encontraban en ese momento. Pero ahora todas esas personas quieren volver a El País para conocer las bellezas de El Salvador. Sí, soy de El Salvador, por eso. Sí, 19 años de no regresar. ¿Y qué formas parte? Estilistas de Benito. Mi amigo Storm acá es el estilista, yo le ayudo y yo le hago todas las prendas también en joyero. ¿Alguna se la lira? Sí. ¿Todos los países conociendo para regresar a El Salvador? Sí, sí, sí. El Salvador es muy especial para mí. ¿Cuántos años tenía? 19. ¿Y te has oído de El Salvador ahora? No, no es chulada. ¿Verdad? Sí, no me encanta. De todo, de todo el país. ¿No les parece eso curioso? Y sí, señores, otras personas llegaron al concierto a vender sus productos. Porque como sabemos, los salvadoreños nos rebuscamos y no nos andamos con tantas babosadas. Y unas personas llevaron tequila a ese lugar para venderle a las personas que estaban haciendo fila. Y sí, señores, muchos de ellos echaron su buen tapi. Así que dejen en los comentarios si ustedes también hubieran comprado ese producto. El mejor emprendimiento en el concierto de Bani Vender Chats. Es que es pobre por vender. Pero mira, ya tanta paja, ¿no? Te pago el show y te lo tomo, ¿no? Eh, a huevo, ma. A huevo, a huevo, a huevo. Tienes razón. Para uno, el cine, para el video. Mira, el brother anda vendiendo shows, ve. Vamos a hacer que Mego empiece bien el concierto ahorita. Si nació famoso. Ajá. Con limoncito. Ajá, limoncito, limoncito, mero. Oh, puta. Y que, man, si aquí ve, servido, mero, servido, mero. Después lo agarro. Dale, dale, mero. No, el chete limón, mero. Ajá. Dale, mero. Muerde negocios. Y el imitador de Bad Bunny hizo de las suyas. Y en todo el fin de semana se la pasó en las calles timándose a la gente. Y también llegó al concierto. Y es que yo también escuché a varias personas que supuestamente se habían tomado una foto con Bad Bunny. Que Bad Bunny se había ido para Multiplaza y que entró a este tal restaurante. Pero al final resultó de que solamente era el imitador. Así que todas esas personas quedaron bien timadas. Y muchos están diciendo babosadas por esto. Somos Bad Bunny por un día, gente. Somos Bad Bunny. A ver qué tal. A ver cómo nos sale esta bromita. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Ahí estamos. Ahí está. A ver, bien. Cuídense. Pues... Fíjate que es un cantante que admiro bastante. O sea, me gusta lo que transmite con su música. La alegría. La felicidad que transmite a la persona. Podemos ver cómo está el ambiente. Es en particular la vibra buena que transmite. ¿Y cómo me hizo todo el ambiente acá? ¿Estás seguro? Eh, buenísimo, buenísimo. La verdad me ha gustado. Está todavía alegre. Me gusta bastante. ¿No les parece eso curioso? Pero la que se llevó la peor parte fue nuestro corazón bello. Porque le regalaron entradas más falsas que mi canal con 100 mil suscriptores. Y es que supuestamente René Valdivieso le había regalado unos boletos a ella. Para que entrara con una pancarta y apoyar a Bad Bunny. Pero cuando intentó escanear el código. Resultó de que ya lo habían escaneado a las 7 AM. O no sé a qué hora ya lo habían escaneado. Y muchas personas empezaron a tirarle hate a René Valdivieso. Pero al final dijeron de que solo fue un malentendido. Así que dejen en los comentarios si ustedes sienten compasión por nuestro corazón bello. Mis corazones bello. Estoy de mala suerte porque no pude entrar. Miren me quedé con el banner aquí afuera. Bueno y porque a mí me lo dieron a las 8 pasada. Y el boleto fue leído a las 7 de la noche. Y dicen que no puedo entrar. Así que se hizo la lucha. Pero ni modo. Ya le marcó a la persona que me lo dio. Y porque ya están adentro. Y aquí cuesta que dé la señal. Así que de aquí vamos a escuchar. Aquí es lo que están esperando que voy a subir video. Pues no voy a poder porque estoy afuera. Pero miren cuánto sé que afuera. Hay muchas personas corazones bello. Así que afuera pero contenta. Ni modo. Me quedé con el banner. Pobre cosita fea. Y Zacarias Ferreira se hizo presente en el carnaval de San Miguel. Porque sí señores. El concierto de Bad Bunny y el carnaval de San Miguel. Se llevaron a cabo el mismo día. Y él habló sobre un documental que Netflix hizo. Y que yo no sabía que existía. En donde hablan de la inseguridad de El Salvador. Pero él salió a decir que ahora el país ha cambiado. Y que por esa razón los de Netflix. Deberían eliminar ese documental de su catálogo. Hay un documental en Netflix. En esa plataforma donde dice. En ese momento se hizo ¿no? Que El Salvador era. El país más peligroso del mundo. Para visitarlo. Yo viendo el documental pensé. Nunca voy a ir a El Salvador. Y estoy aquí en esta noche. ¿A quién? Gracias. Gracias. ¿A quién? He andado por la ciudad. Estoy aquí. Con el cariño de todos ustedes. Entonces. Ese documental de Netflix. Va a haber que quitarlo. Porque El Salvador. Es uno de los países más seguros del mundo. Ven aquí nene. Que te lo como todo. Y si señores. Los de la oposición. Van a salir a decir. Que a este cantante también lo han comprado. Y que ellos no quieren hablar. De la verdadera realidad del país. Y que todos los salvadoreños. No queremos salir a las calles. Porque le tenemos miedo al régimen de excepción. Y él salió a decir. De que El Salvador. Hoy en día. Es el país más seguro del mundo. Y es que. Cuando Arena y el FMLN. Estaban gobernando. El Salvador. Era uno de los países más inseguros del mundo. Y en poco tiempo. Nayib Bukele. Ha transformado el país. El Salvador. Es uno de los países más seguros del mundo. Para estar. Para volver a visitar. Para que el mundo. Los turistas. Vengan. A conocer El Salvador. Hoy en día. El Salvador. Abre sus puertas. Al mundo. Para que vengan. A ver. Con sus propios ojos. La realidad. De lo que es. Este país. Espero que siga así. Y va a seguir así. Va a seguir así. Levanten la mano la gente. Aplausos. Por favor. Y en otro tema. El señor presidente. Mandó al ministro de hacienda. Para entregar la reforma. Del sistema de pensiones. Que como sabemos. Ya llevan mucho tiempo. Analizando. Y creando la reforma. Pero no sé exactamente. Si ya lo habrán aprobado. O todavía lo estarán. Estudiando. Pero supuestamente. Lo quieren aprobar. Antes de que termine. Este año. Y es que. Como sabemos. Creo que. En septiembre del año pasado. Nayib Bukele. Ya lo había anunciado. Así que. Vamos a ver. Qué es lo que pasa. En el transcurso. De toda esta semana. Por primera vez. Vamos a regular a las AFP. Como debieron haber estado reguladas. Desde un inicio. Por primera vez. Vamos a prohibir. Que los gobiernos. Hagan uso de los fondos de pensiones. De los trabajadores. Por primera vez. Vamos a presentar un sistema sostenible. Y que asegura. Un retiro digno. Para todos. Y cada uno de los usuarios. Del actual sistema de pensiones. Hemos incluido. En esta reforma. Todos. Estos. Cambios. Que se hicieron. A lo largo. Dentro del sistema. Para luego. Formular. Una reforma. Que esté a las expectativas. A la altura de las expectativas. Del pueblo salvadoreño. Y sobre todo. De los trabajadores. Eso me prende. Y si señores. La diputada Sueci Callejas. Habló. Sobre la forma. En la que arena. Y el FMLN. Utilizaban las pensiones. Para su propio beneficio. Y yo creo. Que ya hablé. Sobre este tema. Y creo. Que fue en el 2020. O en el 2021. No lo recuerdo. Exactamente. Y también. Salió a decir. Que las personas. Que recibían las pensiones. Todavía. Seguían trabajando. Porque ese dinero. No era suficiente. Y creo. Que eran como. 150 dólares. O no sé. Exactamente. Y también. No pedía. No podían pedir. El dinero. Adelantado. Porque si no. Después le caían. Como un cierto descuento. O sea. Como que si estuvieran. Pidiendo prestado. El propio dinero. De la gente. Así que. Dejen en los comentarios. Que piensan. Sobre eso. Como bien sabemos. En el pasado. Los gobiernos. Usaron. Los ahorros. De los trabajadores. Como su banco. Y ha sido. Un negocio jugoso. Que ya tanto. El ministro de hacienda. Como el ministro de trabajo. Han explicado. Este día. El actual sistema. De pensiones. Le ha robado. A millones de salvadoreños. La dignidad. De un retiro. Para poder. Seguir viviendo. Y disfrutar. Sus años. De descanso. Que así. Deberían de ser. Cuantos de nosotros. No tenemos. Un padre. Una madre. Una abuela. Un abuelo. Que no puede retirarse. En este momento. De su trabajo. Porque la pensión. No le alcanza. Para seguir viviendo. Simplemente. Tenemos gente. De 80 años. Que sigue trabajando. Porque no es capaz. De mantenerse. A sí mismo. Cierto. Cierto. Y si señores. Los cerotes. De la oposición. Están diciendo. De que la reforma. Ellos ya la habían dejado. Y que el nuégado. Necesitaba un año más. Para concretarlo. Y es que compartieron. Este vídeo. En donde el cerote de Funes. Empezó a decir. Un montón de casaca. Pero al final. Salió a decir. De que la reforma. No se iba a aprobar. En ese gobierno. Sino que el gobierno entrante. O sea. El del nuégado. Pero como sabemos. No hicieron ni miércoles. Y ahora. Están diciendo. De que ellos. Ya la habían dejado. La reforma fiscal integral. De corto. Y mediano plazo. Y el tema. De la reforma. De pensiones. Ya será. Con el equipo. De transición. Del presidente electo. Junto con. El equipo. De transición. De este gobierno. Que delimiten. Los puntos. Que incluye. La reforma fiscal. De corto. Y mediano plazo. Y la reforma. De pensiones. Como gobierno. De la república. Vamos a hacer. En los próximos días. Una convocatoria. A nivel nacional. Una consulta nacional. Y esta. Será una de las propuestas. Que traemos. Para la mesa. De tal manera. Que sea justamente. Esta mesa. De transición. La que ejecute. Esa convocatoria. Porque en última instancia. Lo que se acuerde. De la misma. O lo que resulte. De esa consulta nacional. Tendrá que implementarlo. El próximo gobierno. Ya no nosotros. Pero la Claudia Ortiz. Está diciendo. De que las pensiones. Va a ser demasiado alto. Y que el salario mínimo. Era más que suficientes. Y es que supuestamente. Son 400 dólares. Que se les van a estar. Entregando a las personas. Que estuvieron cotizando. En cualquier AFP. Y ahora. Están diciendo. De que no debe ser. Más alto. Que el salario. Que ganan las personas. En las calles. Eso es un poco. Cuestionables. Pero eso. Es peor. A que no hagan. Ni miércoles. Y es que. Los de arena. Y el FMLN. Para no perjudicar. Entre comillas. No solucionaban. Ni una cosa. Ni otra. Así que. Dejen en los comentarios. Que piensan. Sobre esta opinión. Y es normal. Y creo que. La gente. Está en derecho. De entusiasmarse. Cuando escucha. Que va a tener. Mejores pensiones. Es el derecho. Y es por justicia social. De tener. Acceso. A esta prestación. Pero también. La gente. Tiene derecho. A saber. Cómo va a ser eso posible. Sobre todo. Cuando hay algunas cosas. Que nos llaman la atención. Como que. La pensión mínima. Va a ser. Incluso mayor. Que el salario mínimo. Entonces. Creo que. Es necesario. Tener acceso. No solo. Al proyecto de ley. Sino también. Que el ejecutivo. Divulgue. Cuáles son. Los datos. Actuariales. Con los cuales. Se arreglan. Estas. Formas. Oigo. Como dijo. Pero en la comisión. Le pegaron una gran ahuevada. Por hacer preguntas. Que se contestaban solas. O sea. Para que no llorara. Ella misma. Se respondió. O sea. Los de la oposición. Siempre. Cada vez. Que hacen una pregunta. Siempre salen a decir. De que. El ministro. O el diputado. No dio la respuesta. Que yo quería. Escuchar. Y como lo dijo. Una vez. El señor presidente. Si no les gusta. Mi respuesta. Entonces. Agarren su teléfono. Y contestense. Solitos. O sea. Creo que la Claudia Ortiz. Obedeció. Esa orden. Número uno. No entiendo su pregunta. Número dos. No tiene nada que ver. El presupuesto. Con el avance de ejecución. Del proyecto. El Chaparral. Ex. Chaparral. La primera pregunta. Señor presidente. Para aclarar. Es. ¿Cuál es el porcentaje. Total de avance. Del proyecto. Del Chaparral. Y. La segunda pregunta. Es. Porque. En el año. Actual. Para 2022. El presupuesto. Que fue presentado. A la asamblea. Y que fue aprobado. Establecía. Una meta física. De avance. Para el 2022. De 7.3 por ciento. Y para el año. 2023. Se establece. Una meta física. De avance. Del 0.4 por ciento. Es porque. Ya se está acabando. O. En que estado. Está. La ejecución. Usted. Se acaba de responder la pregunta. Sí. Ya se. Ya. Ya culminó el proyecto. Por eso es que no hay ese porcentaje de ejecución para el otro año. De acuerdo. Muchas gracias. Señor presidente. Chale. Ya la cagué. Y la Marlene Funes. Nos volvió a regalar otra frase. Y es que yo no sabía que los diputados de El Salvador eran salvadoreños. Y es que ella salió a decir de que ella es diputada bajo la bandera de El Salvador. O sea creo que más adelante ella ha de haber corregido lo que dijo. Pero como sabemos creo que esa señora no debería de dar este tipo de declaraciones. Porque se gana sus buenos memes. Y después está diciendo de que ella no da motivos para que nosotros nos burlemos de ella. Mis buenos amigos. Hoy como cada vez que hay comisión. Yo he asumido una responsabilidad con ustedes como diputada de la asamblea legislativa de El Salvador. Yo soy diputada por el este. Ah. Saludos. Corner. Este. Yo soy diputada por el departamento de Usulután bajo la bandera de El Salvador. Mi mente es superior a la de los demás. Y si señores. Este maestro cerote ya es un profeta. Un clarividente o lo que sea. Porque ya está viendo el futuro del país. Y es que salió a decir de que él está viendo que la economía se va para abajo. Y que las personas salen a las calles. Y que ve un solo desorden en las calles. Y es que por el momento todavía no lo ve. Pero él ya está pronosticando lo que va a pasar en el país. Y como las personas se van a levantar para salir de las calles. Porque no van a aguantar lo que está pasando hoy en día. O sea, van a abrir los ojos y van a ver la verdadera realidad del país. Así que dejen en los comentarios que piensan sobre este profeta del FMLN. Y más adelante les voy a explicar una cosa sobre este señor. La clara, esa bolita de cristal, ¿verdad? Pero mira, fíjate que los elementos y los datos que da un poco la realidad. Bueno, no es nada, digamos, bueno lo que viene. Viene, visualizo también desorden en todos los campos. En todos los aspectos viene desorden. También veo que hay un descontento popular en aumento. ¿Tú ves eso? Sí, claro, claro. Se ve. Se ve el descontento popular. Es palpable. Lo que pasa que como hay casi un control mediático y un control de narrativa. Tú lo ves, ¿verdad? Pero es de expresarlo. Claro, no se ve todavía de manera organizada en las calles. Pero sí hay un descontento, ¿verdad? Y según este maestro, para que nosotros seamos el país más seguro. Debemos de dejar las puertas de nuestras casas sin candados. Porque este maestro salió a decir de que él todavía ve portones en todos los lugares de El Salvador. Y que supuestamente si estamos completamente seguros, no deberíamos tener portones. O sea, solamente escuchen la lógica de todos estos maitros pasmados. Y creo que este señor fue el que salió a decir de que los salvadoreños se van a la cama sin dormir. O sea, solamente escuchen la lógica y supuestamente son analistas. Mientras en este país, en todas las colonias existan portones, ¿verdad? No hay seguridad. Entonces, cuando se boten todos los portones, ¿verdad? De las colonias. Entonces, vamos a hablar de que este es el país seguro, ¿verdad? Mientras tanto, lo que tenemos es un régimen de excepción, ¿verdad? Que ha encerrado a justos, a injustos. Es decir, ahí ha hecho, digamos, una captura, digamos, sin determinar si es justa, si es injusta. Y eso es una de las grandes falencias que tiene este régimen de excepción. ¿Qué pendejadas están diciendo? Y en el país hemos tenido visitas de varios extranjeros y muchos de ellos han mandado sus saludos al presidente Bukele en su propio idioma. Así que voy a traducirles lo que salió a decir esta persona. Y es que él salió a decir que extiende toda su gratitud al señor presidente por haber hecho que el país sea uno de los países más seguros del mundo. Y que ahora somos los más palomudos. Así que dejen en los comentarios qué piensan sobre estas declaraciones sin tantas babosadas. Aprovechando el ambiente de seguridad que tenemos ahorita en el país, estas actividades ayudan más, ¿verdad? El ambiente navideño, el ambiente familiar, después de haber pasado años, es tan difícil. Señor presidente, quiero extender gratitud a ti por poner en estos hermosos eventos en el país y por hacer el país mucho más seguro. Especialmente para personas como yo, turistas que vienen y quieren explorar este hermoso país. Así que, de nuevo, a todos los turistas que vienen a este país, quiero agradecerles por eso. Gracias por hacer el país un lugar seguro y agradable para estar. Un aplauso, por favor. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana. Y dejen en los comentarios qué piensan sobre la reforma de pensiones. Será que es justo que se le entreguen a las personas 400 dólares de pensiones y que mejor deberían seguir analizando otros 5 o 10 años más para ver qué es lo que a nosotros nos beneficiaría? No, ni merda. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Hasta pronto.